¡Qué final más compleja y difícil! ¡Medalla histórica para Colombia y Latinoamérica por fin! Ángel Barajas con tan solo 17 años se alzó entre los mejores gimnastas del mundo. Nos recordó lo difícil y riesgosa que es la gimnasia, un deporte que busca la perfección, donde se arriesga mucho el físico, el estrés que manejan es muy alto, dietas, peso adecuado, lesiones, desgasta, entrenamientos de más de 8 horas diarias, además de la presión de la final tanto mental como físico, mantener la concentración, el temple y vimos cómo todo esto influyó, se cometieron fallas grandes y graves por parte de la mayoría de los mejores atletas. Así que lo que hizo hoy Ángel fue bastante inspirador. Por esa parte están las nacionales y por allá las internacionales que iban a la Olímpica. El cocuteño se convirtió así en el primer colombiano en lograr una medalla de gimnasia artística, además de ser el medallista más joven en una prueba individual masculina. La pasión de Ángel por la gimnasia se manifestó cuando tenía apenas dos años y se la pasaba viendo el programa de Lazy Town. A los cuatro comenzó a entrenar formalmente y hasta a los 13 inició su carrera como profesional. Así que padres, es muy importante estar pendiente de sus hijos cuando empiecen a demostrar estos dones. Su logro no solo marca un hito en su carrera, sino que también inspira a futuras generaciones de gimnastas en Colombia.